365 días del año te voy a amar Seré gente en el día también en la oscuridad De primavera miraremos nuestro jardín floral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y acerarte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple si no me dejas la paz Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar De esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos, el frío nos protegerá Dile al aire, iremos, tres, seis, cinco, veremos Cada uno a la vez pasar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Trescientos sesenta y cinco días del año Te de amar Seré quien te pide en ella también en la oscuridad En primavera miraremos nuestro jardín floral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y hacer arte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple si no me dejas tapar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Que contigo yo pueda pasar Desde esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos, el frío nos protegerá Y de adelante iremos, tres, seis, cinco veremos Cada uno a la vez pasar Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar 65 días del año Te de amar Seré quien te pide en ella también en la oscuridad En primavera miraremos nuestro jardín floral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y hacer arte con ella de la forma más bella Te prometo que te pide en ella también en la oscuridad Pero una promesa no se cumple si no me dejas sacar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar De esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos, el frío nos protegerá Dile al aire, iremos, tres, seis, cinco, veremos Cada uno a la vez pasar Después de todo esto claro que volvemos a empezar 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 Y cinco días del año Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras, mil noches de locura Que contigo yo te voy a acompañar Que contigo yo pueda pasar En esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta de esos trescientos y cinco días de mañana Y quiero pasar Y somos Las reales Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y en otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos Ya en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestros cuerpos, el frío nos protegerá Y de lado iremos, tres, seis, cinco veremos Cada uno a la vez que pasa Y después de todo esto claro Que volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Volvemos a empezar Trescientos sesenta y cinco días del año Te voy a amar Seré quien te cuida en ella también en la oscuridad En primavera miraremos nuestro jardín choral Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y acerarte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple si no me dejas sacar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Que esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y somos los reales Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y el otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y en la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco más Para que así nos alcance y mi amor poderte dar Que tu invierno ha colocado a tu lado quiero pasar El calor de nuestro... ¡Gracias! 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 Trescientos sesenta y cinco Y es el año de amar Seré quien te cuide en el día También en la oscuridad En primavera miraremos Nuestro jardín coral Por lo pronto déjame Tu piel volver a acariciar Y acerarte con ella De la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple Si no me dejas la paz Lo que te resta de vida Yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa Mi objetivo principal En verano caminar Juntos en la arena del mar Y acumular historias Pa' no futuro contar Todas las aventuras Mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar De esta vida tan solamente Lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Y lo que me resta de esos trescientos Esos trescientos Y somos los reales Cada segundo a tu lado Lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante El más caro manjar Y el otoño el olor De un día muy lluvioso No disfrutar Lo más simple de la vida A tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos Y a la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado Jamás me alejaré Dile al tiempo que demore Tan solo un poco ¡Suscríbete al canal! 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 365 días del año te voy a amar Seré quien te pide en ella también en la oscuridad De primavera miraremos nuestro jardín flor Por lo pronto déjame tu piel volver a acariciar Y acerarte con ella de la forma más bella Te prometo que te va a gustar Pero una promesa no se cumple si no me dejas sacar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Desde esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar Cada segundo a tu lado lo voy a disfrutar Como si fuera de un restaurante el más caro manjar Y el otoño el olor de un día muy lluvioso disfrutar Lo más simple de la vida a tu lado me importa más Por eso hoy más brindemos y a la mano bailemos Como si fuera la última vez Aunque sabes bien que de tu lado jamás me alejaré Dile al tiempo que demore tan solo un poco Y el otoño 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.